2 1 2 2 2 4 5 5 6 7 8 10 ¿Puedes caminar por la neu? Ahora venga, por aquí que no hay niña. ¡Vamos! 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 ¡Puja, cari! Ves enrere, puja por aquí que lo tendrás más fácil. Sí, sí, sí. A poco a poco. Que por ahí hay neña y a mí me ha costado más. ¿Venga, por qué tenemos? ¿Por aquí, Molmillo? Viene, fes mecas, fes mecas. Ah, bueno, sí, a la otra parte, sí. También. Terrado, sí, sí, venga, pues anem.